Ahora aquí en las noticias con Humberto Cázares, Información Política. Son las 9 de la mañana con 13 minutos el día de hoy y recibo al candidato a diputado federal por el tercer distrito, me estoy refiriendo al licenciado Carlos Peña Vadillo, él es candidato por la coalición Vapor Zacatecas, PRI, PRD y PAN respectivamente. Déjenme les detallo algo, él es expresidente municipal de Río Grande, exdiputado estatal y algunas otras experiencias que él tiene en el ámbito político. Bienvenido señor licenciado, ¿cómo está? Humberto, muy buenos días, muy buen día a todo el auditorio de B15 Noticias, agradecido siempre por el espacio, por la oportunidad y efectivamente hoy buscando ganar la confianza de las familias de 13 municipios en el Distrito Electoral Federal número 3 con cabecera en la capital de Zacatecas, donde tuve la fortuna y la alta responsabilidad de ser presidente municipal. Carlos, ¿cómo va la campaña? ¿Cómo a un mes, digámoslo, desde que inició la contienda? Yo creo que las condiciones políticas, quiero pensar que son diferentes al pasado proceso electoral, que tú también contendiste. Hoy, en estos momentos, ¿cuál es el panorama, cuál es el diagnóstico y si bien te va un pronóstico de la próxima elección? Bueno, Humberto, yo estoy muy agradecido con las familias que me han hecho el favor de recibirme. Ha sido una campaña dentro del marco de la pandemia y con la responsabilidad que tenemos de ese contacto, de esos eventos y de esa cercanía que genera una campaña política, pues hemos buscado siempre salvaguardar la salud en los eventos, el guardar esa distancia, las medidas de higiene que se requieren, pero ha sido de mucho contacto con la población y me ha tocado un factor muy distinto al 2018. En 2018 había una esperanza fincada y fundada en un movimiento, en un partido y en una persona. Hoy encuentro en la población de estos 13 municipios decepción, en otros encuentro molestia y en otros encuentro el coraje por lo que está sucediendo. Muchas familias que han perdido programas, las mujeres hoy han sido de las más lastimadas con las decisiones que se han tomado desde la Cámara de Diputados Federal, hoy las mujeres perdieron el Prospera, hoy las familias perdieron el Seguro Popular, hoy no hay estancias infantiles para dejar a los hijos e irse a trabajar, hoy la lechería liconza han sido prácticamente cerradas, hoy ya no tenemos escuelas de tiempo completo, hoy las becas para los niños que quieren seguir estudiando se vinieron a menos y todo eso ha afectado directamente a las mujeres. Pero hay otro sector que ha sido también vulnerado en las decisiones que se toman, como es el caso de los productores del campo, Humberto. Hoy el tema del Procampo ha beneficiado a pocos y ha afectado a muchos, hoy los programas de concurrencia prácticamente son nulos, ya no existen, hoy los temas de acompañar al productor con el recurso federal, estatal, se han venido a menos, pero de los ganaderos, ¿qué podemos decir? Se han visto totalmente afectados, un programa de crédito a la palabra que fue un rotundo fracaso, benefició a lo menos y perjudicó a muchos, porque bueno, pues hoy el tema del estatus sanitario que tenía Zacatecas se ha visto totalmente dañado por el ganado que entró, que contaminó y que hoy no permite que se pueda ni vender ni exportar ese ganado y eso ha hecho que existan pérdidas considerables en los productores del campo. Los comerciantes, que no solamente por el tema de la pandemia, Humberto, sino por muchas otras decisiones, ya no hay créditos, ya no hay respaldo, ya no hay esa sensibilidad que existía para acompañarles con el subsidio del recurso federal combinado con el estatal y eso ha venido a afectar en mucho. Pero en tercer lugar tenemos a los municipios, Humberto, ya no hay recurso federal que llegue, el fondo minero cancelado, el recurso que se generaba a través del 3x1 cancelado y por encima de ello, el ramo 23 que era un recurso importante que llegaba a los municipios, que hoy ya no llega y que eso ha venido en detrimento de la población, ya no hay obras, ya no hay programas, ya no hay acciones. Esto ha generado que hoy la ciudadanía vea una alternativa necesaria en un servidor y en quienes son candidatos y candidatos a diputados federales para ir a darle un equilibrio en la toma de decisiones de este país. Bien, Carlos, ahora, todos esos son elementos básicos para los cuales el electorado tiene que estar valorando, o no sé si ya los valoró, pero ¿cuál es la oferta de Carlos Peña Vadillo de llegar a la legislatura y de decirles yo voy a pugnar porque dichos programas o principales programas se restablezcan y sobre todo beneficien a lo que vienen siendo los municipios y la ciudadanía? De entrada, Humberto, el hablar de un equilibrio en la Cámara de Diputados Federal tiene que ver un impacto positivo a favor de la gestión de los municipios. Yo he hecho compromisos muy firmes y para eso la población es quien tiene la decisión. Ir a darle un equilibrio a la Cámara de Diputados Federal es que se nos permita no solo llevar la voz, sino también que sea una realidad la gestión y el compromiso que un servidor ha asumido deberá tener como diputado federal. Que los recursos puedan regresar a los municipios, que los presupuestos sean partiendo de las necesidades de la población, no por capricho o imposición absolutamente de nadie. Y tercero, Humberto, regresar con la gente para poderle escuchar. Hemos tenido candidatos y después legisladores federales del 2018 al 2021 que prácticamente fueron turistas electorales, fueron turistas legislativos, no regresaron a sus municipios, no en todos los casos, hay excepciones. Pero particularmente en el caso del Distrito 3 Federal, bueno, pues si no hicieron campaña, Humberto, menos hicieron gestión, menos regresaron, no hubo presencia, jamás se vino a atender las necesidades de la población y siquiera de los municipios, Humberto. Y eso la gente lo sabe y lo sabe bien. 2018 fue un proceso en el que se decidió por un partido, por una persona y por una esperanza y una expectativa que se tenía. Hoy, en 2021, yo estoy convencido que la elección no solamente será fincada en los partidos políticos y vaya que un servidor lleva la responsabilidad de tres partidos, a quienes les agradezco esa confianza, al PAN, al PRI, al PRD. Pero será una elección de personas, Humberto. Tendrán que comparar, tendrán que comparar entre Claudia Anaya y la otra opción. Tendrán que comparar entre los candidatos a presidentes municipales de esta coalición y la otra opción. Y tendrán que comparar entre las opciones a diputados federales del otro lado y en quienes estamos en este equipo. De entrada, yo estoy convencido que la población nos conoce, sabe del resultado que en lo personal he podido dar, primero como presidente municipal, después como diputado local y hoy en la posibilidad, con su confianza, de ser diputado federal, Humberto. Bien, estoy platicando con el licenciado Carlos Peña Badillo, quien es candidato a diputado federal por el tercer distrito electoral por el Partido Revolucionario Institucional, PAN y PRD, respectivamente. Licenciado, cada municipio de los que tú representas en aquella zona tiene problemas específicos. Cada municipio tiene incluso afinidades políticas distintas, principalmente en la región del norte. ¿Cómo la sientes y cómo es tu propuesta legislativa? Sin duda, Humberto, yo diagnostico municipios muy abandonados, muy lastimados, porque se ha hecho un esfuerzo por parte del gobierno estatal de acompañar, pero todos estamos ciertos que la mayor fortaleza es el recurso federal que llega e impacta en los municipios. En la zona norte, los productores del campo y los ganaderos están muy lastimados. Tenemos 13 municipios sin recurso federal, pero tenemos allá productores del campo que totalmente se han visto afectados por la falta de políticas públicas que los puedan acompañar. Es una generalidad las mujeres que se encuentran perjudicadas por las decisiones que se han tomado. Y algo que yo veo de importancia mencionar este día, Humberto, es que se ha visto recurrente la amenaza a quienes reciben un apoyo, llámese adultos mayores, llámese a los jóvenes, Humberto, porque se les está amedrentando, se les está amenazando, se les está hostigando para que si no se vota por un partido, pues entonces van a perder esos programas. Yo desde aquí les digo, porque es una generalidad en los 13 municipios, esperaría que no fuera en todo el Estado, pero en los 13 municipios lo he vivido, no podemos permitir que se le amenace a absolutamente nadie. De defender los recursos de la gente, me habré de encargar, junto con el equipo de legisladores y legisladores federales, que lleguemos a esta responsabilidad, de que continúen. El tema es cómo regresamos aquellos recursos que beneficiaban, insisto, a mujeres, a jóvenes, a productores del campo, a los estudiantes, la ciencia y la tecnología, la cultura, Humberto. Esa es una gran responsabilidad que asumimos para llegar a alzar la voz a favor de esas personas. Estoy seguro que podemos redireccionar recursos y no priorizar un Tren Maya, priorizar a las mujeres, no priorizar una nueva refinería, priorizar a los productores del campo, a los comerciantes, a los ganaderos. Podemos no priorizar el tema de pagar dos veces un aeropuerto, pero sí poder generar recursos a los municipios que significaban obras, programas y acciones. El tema no es que al presidente le vaya mal, el tema es que hagamos un equilibrio para que le vaya bien a Zacatecas y a sus municipios. Bien. Lic. Carlos Peña Vadillo, quien es el candidato a diputado federal por el tercer distrito, por la coalición, va por Zacatecas. Una última conclusión. Solamente, Humberto, quedar en las manos de la ciudadanía. Ellos habrán de revisar, habrán de comparar, y es a lo que los exhorto y los invito a quienes son población del distrito 3 federal, 13 municipios, pero tendrá que ser en todo el estado. Hay que comparar. Son tiempos de apostarle a la experiencia y no a la ocurrencia. Son tiempos de revisar a la persona en su historia y no en dos meses de promesa. Son momentos de decidir el rumbo del Zacatecas y del México que queremos. Si ahí coinciden que en esta coalición va por México, va por Zacatecas, está su opción, no solamente es que nos acompañen y nos respalden, que nos multipliquemos. Tenemos que ser más los que le apostemos al Zacatecas y al México, que todas y todos queremos tener un gran. ¡Gracias!